hola fanáticos sociales soy syspa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender cómo insertar en tu formulario de contacto o cualquier otro formulario un campo en el cual vamos a poder arrastrar múltiples filas para poder subirlas con múltiples filas me refiero a imágenes documentos word pdf o lo que ustedes quieran les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban la campanita me dejen un comentario y obviamente un like como siempre agradezco muchísimo a todos los que me han invitado a un café por medio de mi página web y obviamente a los que se han convertido en miembros de mi canal dicho esto iniciemos ante todo considerando que vamos a hacer un tutorial que tiene que ver con formularios les voy a dejar algunos enlaces para que puedan ver otros tutoriales de mi canal que entiendo que les van a ser de mucha utilidad primero y ante todo obviamente cómo crear un formulario de contacto en forma totalmente detallada con lo que entiendo yo es el mejor formulario de contacto gratuito de wordpress con lo cual voy a dejar estos enlaces tanto en las tarjetas como en la descripción como en el comentario fijo por otra parte les voy a dejar otro enlace en las tarjetas para hacer campos condicionales esto es un formulario en donde según la selección que vaya haciendo nuestro visitante van a ir cambiando los siguientes campos y con lo cual vamos a poder hacer un filtro entre ellos por otra parte también voy a dejar en las tarjetas comentarios y descripción un tutorial que tiene que ver con cómo crear un pdf a partir de el formulario que están completando así yo completo un formulario que se genere un pdf que después lo podamos enviar o inclusive que lo puedan ver dentro de su sitio wordpress finalmente les voy a dejar también aquí un tutorial o un enlace a cómo redireccionar a gracias en realidad este tutorial no sólo abarca cómo hacer para que una vez que termine el usuario de llenar nuestro formulario nos redrive una página gracias sino que tiene otros conceptos cómo hacer otros eventos en base a la afinación del formulario si no sólo se puede enviar gracias sino que tiene algunas cosas adicionales habiendo dicho esto y lo hago porque entiendo que es la forma más fácil que ustedes sepan que hay otras prestaciones para ver y hay muchas más si entran en mi canal en lo que sería la lista de reproducción formularios vamos a ver el que vamos a utilizar en esta ocasión para generar ahora un campo con drag and drop es ir con arrastre de filas y encima filas múltiples cómo vamos a hacer esto entonces vamos a ir a plugins vamos a ir añadir uno nuevo una vez que están aquí vamos a poner buscar drag and drop múltiples files una vez que está ejecutado eso vamos a ver el filtro este es el que vamos a utilizar fíjense que tiene cinco estrellas está muy bien catalogado vamos a pulsar en instalar como siempre digo en sólo unos segundos lo vamos a tener disponible para configurarlo ahí ya estaría listo vamos a activarlo y ahora sí va a estar totalmente disponible una vez que lo hagan obviamente lo van a tener instalado podrían acceder desde acá al seteo y también van a encontrarse que dentro de contacto vamos a tener un nuevo menú que es drag and drop upload así que vamos a ir aquí y vamos a ver las opciones que nos brinda para parametría en primera instancia se nos indica si quiero hacer que los adjuntos se envíen como enlaces yo no lo voy a clickear acá y vamos a ver que de todas maneras si vamos a poder enviarlos como enlaces y además vamos a poder mandarlos como adjuntos cuando se envía el correo electrónico a nuestro formulario tenemos la posibilidad de indicarle lo que sería el encabezado la etiqueta qué tipo de jerarquía queremos que tenga si h 1 2 o 3 o lo que corresponda tenemos la opción de modificar acá lo que es el texto del arrastrar y soltar en predeterminado bien en inglés y yo lo que voy a hacer es ponerlo en castellano por ejemplo arrastre aquí filas o arrastre filas aquí y también tenemos lo que es el texto de buscar que acá me dice buscar archivos o está en inglés vamos a poner buscar tus archivos en otros textos fíjense que extrañamente estos dos campos me los ponía en inglés pero el resto lo que sería cuando superen un límite digamos de su vida o un fallo lo que sea si ya me los daba en castellano con ningún tipo de problemas vamos a avanzar entonces y tenemos otras dos opciones que es borrar automáticamente los archivos y acá es importante que lo detecten para que ustedes definan si es que quieren hacer yo podría decir que no borre los archivos si yo clicke o no estaría borrando estos archivos porque en forma automática a mí me dice que los dejan el servidor pero unas dos horas después del envío directamente los va a borrar esto porque porque asume que los va a estar enviando lo voy a tener ya mi correo electrónico dos horas después limpio mi servidor ojo con eso porque si ustedes clickean esto tienen que asumir que es una ventaja dejarlos en alguna carpeta pero también les puede consumir todo el espacio de su sitio web y por otra parte tiene algo así como una especie de corrección de lo que es el spam si les aparece como spam intenté salvarlo yo en este caso no lo voy a clickear voy a pulsar en guardar para guardar estos cambios que hicimos y que quede en castellano por ahora con eso me alcanza y el siguiente punto que tenemos que hacer ahora es obviamente crear el formulario me voy a ir a contacto voy a ir a añadir uno nuevo y vamos a crear un nuevo formulario a este formulario le vamos a llamar múltiple files upload una vez que lo hicimos voy a dejar predeterminado insisto porque en este tutorial no es la idea explicarle cómo crear todo el formulario detallado por eso dejé los links del inicio vamos a dejar todos los campos como están pero obviamente vamos a añadir uno nuevo que tiene que ver con el arrastrar entonces ustedes acá tienen un montón de campos y ahora con esto que acabamos de instalar se genera este nuevo que es subida de múltiples archivos yo lo voy a clickear le va a poner como nombre acá wp de upload files es el nombre que le vamos a poner acá me indica que si quisiera podría poner un límite en archivos acá puedo poner lo que serían los formatos aceptados y lo pueden poner con estas barritas que están separando aquí pero ustedes podrían ir comprando diferentes tipos de archivos como pdf word lo que ustedes quieran acá me dice la cantidad mínima de archivos que quisiéramos subir y la cantidad máxima supongamos que la mínima no lo pongo pero sí recomiendo poner una máxima así que no me suban 100 archivos o mil archivos y nos tiren abajo todo así que lo voy a dejar ahí acá podrían poner vamos a ponerlo en cero así que me permita no subir nada hasta cinco archivos y voy a pulsar en insertar con eso entonces me quedo lo que es mi casilla de subida de archivos directamente he puesto si quisieran ponerle un nombre este campo obviamente lo pueden hacer con un label pero está bastante intuitivo ya como está escrito simplemente que ahí yo puedo arrastrar archivos así que lo voy a dejar ahí como está voy a pulsar en guardar por ahora y lo que vamos a hacer ahora es configurar obviamente la parte de correo electrónico para que se realice el envío antes de avanzar con esta parte voy a dejar también aquí en las tarjetas en los comentarios y en lo que sería la descripción de este vídeo un enlace a otro tutorial que siempre me consultan cuando me dicen el formulario no envía un email vean voy a dejar un enlace al tutorial que les explica cómo enviar emails en mi sitio hay varios de este estilo con distintas características les voy a dejar uno de estos vamos a poner entonces el para así era que mail yo quiero que llegue en su sitio puede ser que lo dejen así y ya llega a directamente al correo electrónico del administrador no necesitan cambiarlo yo en modo de ejemplo voy a hacer que me lo envíe a mi gmail y por otra parte acá va a ser el formulario de o el email de dónde va a salir lo mismo puede ser que ustedes no necesiten cambiarlo pero yo lo voy a adaptar a mi sitio para que si me lo envíe desde contacto arroba cispasocial punto g a esto es uno de prueba no es mi sitio estándar por las dudas aviso y voy a hacer que me lo envíe a mi gmail después respecto del contenido obviamente a uno acaba indicando que me muestre los campos que me están completando y que tenemos que hacer nosotros nosotros vamos a tener que adicionar a esto los archivos adjuntos cómo hacemos fíjense que acá arriba me está marcando que tengo disponible este campo que es el que nosotros habíamos determinado si quiere le podemos poner acá adjuntos y les comento que esto que estamos haciendo acá o haciéndolo de esta forma lo que va a suceder es que me va a mostrar los adjuntos como parte del contenido del correo electrónico y acá los muestra con links por eso les decía que el tilde que está al inicio es bastante subjetivo y yo tengo la posibilidad de hacerlo acá enviándome los como links o ponerlo directamente dentro de la parte de adjuntos sin esta palabra perdón está solo poniendo el campo si yo pongo esto aquí lo que va a pasar es que me los va a enviar atachados y siempre nos va a enviar como adjuntos reales de mi correo electrónico una vez que hicimos esto voy a pulsar en guardar y ahora sí con nuestro formulario completamente guardado lo que vamos a hacer es primero copiarnos acá el short code y vamos a ir directamente a páginas y vamos a añadir una nueva por las dudas lo voy a hacer una ventana nueva para dejarnos nuestro formulario ahí disponible vamos a poner acá de vuelta múltiple file upload y lo que vamos a hacer obviamente acá es insertar un short code claramente ustedes pueden darle el contenido que quieran no es la idea acá ahora hacer una súper página sino simplemente mostrarles que el formulario funciona voy a pulsar en publicar publicar nuevamente y lo que hacemos ahora entonces es mostrar la página con nuestro formulario si yo vengo aquí voy a tener mi formulario fíjense con todos los campos e inclusive arrastrar aquí las filas que como les decía si ustedes quieren poner un mensaje con el tipo de filas dependiendo que lo que están haciendo lo podrían haber hecho yo por ahora voy a empezar a completar el nombre para nuestro ejemplo vamos a poner usuario 1 vamos a poner el correo electrónico también a modo de ejemplo vamos a poner usuario 1 arroba gmail voy a poner por otro lado un asunto envío los archivos vamos a poner acá envío de archivos acá vamos a poner envío los archivos solicitados perfecto este sería el mensaje que nos mandan el asunto y acá tenemos que arrastrar filas tenemos dos maneras arrastrar o buscar vamos a hacerlo de ambas voy a poner buscar primero y lo que voy a hacer es por ejemplo marcar estas tres filas yo estas tres archivos voy a marcar estas tres imágenes voy a pulsar en abrir y fíjense que directamente me las empieza a cargar y las va dejando disponible pero como bien dijimos al inicio esto también nos permitiría arrastrar como podríamos hacer lo de arrastrar simplemente imagínense que ustedes tienen un archivo lo toman lo arrastran a este sector y simplemente ese archivo se entra a subir con lo cual acá deje cuatro archivos los tres primeros marcados más el que vamos a arrastrar y fíjense que acá me indica la cantidad voy cuatro de cinco archivos arrastrados una vez que hicimos esto pulsamos en enviar y lo que va a suceder es que se va a enviar el formulario de contacto una vez que termina y nos da el mensaje de confirmación vamos a verificar obviamente entrando a mi cuenta de gmail fíjense que acá ya arrastré y tengo lo que sería directamente el mail que nos acaba de llegar lo voy a abrir y fíjense que acá lo tenemos a la derecha primero decíamos que era el usuario 1 acá me decía que envía los archivos solicitados envío de archivos como coso como asunto y fíjense que tenemos por un lado los adjuntos porque yo lo había puesto como parte del cuerpo del mail como links entonces si yo cliqueo en cualquiera de estos me va a abrir obviamente la página web y claramente podría venir acá y descargarme esta página con guardar imagen como y la puedo tener disponible eso es porque yo agregué dentro de lo que sería el envío o el cuerpo de mi correo electrónico el campo correspondiente pero podrían ustedes o dejar esto y listo y lo que hacen es que los emails pesen muy poquito porque está todo como adjunto o lo que pueden hacer es directamente hacerlo como yo puse abajo y fíjense que ya me queda como adjunto propiamente del correo electrónico y inclusive con una preview que hay que tener en cuenta muy importante el campo que habíamos visto donde decía si se borraba o no porque porque si me llega como adjunto no va al problema lo voy a tener siempre en el mail pero si yo lo dejo como link y le pongo que se borre a las dos horas dos horas después es posible que esto ya no lo tengan así que eso vayan probando y vayan viendo cuál es su mejor alternativa con eso entonces terminamos espero que les haya gustado que les ha sido utilidad supongo que sí por lo cual como siempre digo les pido suscríbase por favor al canal suscríbase a la campanita para ustedes son sólo unos segundos y a mí como generar de contenido me apoya muchísimo también vuelvo a agradecer muchísimo a las personas que me invitan un café por medio de mi página web y obviamente a los que se convierten en miembros de mi canal los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de la cadena wordpress y al tutorial anterior de esta misma cadena un abrazo enorme a todos los países que me siguen chao y